Caso García Belsunce, Nicolás Pachelo, condenado a prisión perpetua. O García Belsunce, María. ¿Y ahora qué hacemos? No tengo muchas ganas de hablar porque también siento que fue todo como premeditado, justo sacando su música, porque tal vez si lo hubiese hecho en otro momento hasta trato de replantearme algo. Una persona que se filma en selfie llorando y lo saca justamente para promocionar un disco, yo desconfío de todo eso. Mucha tristeza, bronca, preocupación por la coyuntura, por cómo están las cosas. Se venía escuchando que iba a haber cambios, lógicamente cada vez que hay una nueva gestión en la televisión estatal vienen los cambios. En la noche del 29 de octubre de 2001, el relacionista público Claudio La Clota Lanceta fue a cenar un restaurante de Las Canitas con su amigo Gustavo Guga Pereira y con dos amigos a los que acababan de conocer. La idea era pasar una velada de mucho placer, pero todo iba a terminar en un crimen brutal. No tengo muchas ganas de hablar porque también siento que fue todo como premeditado, justo sacando su música, porque tal vez si lo hubiese hecho en otro momento hasta trato de replantearme algo. Una persona que se filma en selfie llorando y lo saca justamente para promocionar un disco, yo desconfío de todo eso. Caso García Belsunce, Nicolás Pachelo, condenado a prisión perpetua. O García Belsunce, María. ¿Y ahora qué hacemos? En la noche del 29 de octubre de 2001, el relacionista público Claudio La Clota Lanceta fue a cenar un restaurante de Las Canitas con su amigo Gustavo Guga Pereira y con dos amigos a los que acababan de conocer. La idea era pasar una velada de mucho placer, pero todo iba a terminar en un crimen brutal. Mucha tristeza, bronca, preocupación por la coyuntura, por cómo están las cosas. Se venía escuchando que iba a haber cambios, lógicamente cada vez que hay una nueva gestión en la televisión estatal vienen los cambios. Santos y aquí estamos en vivo por la pantalla del 13 como todos los días para darte emoción, información, entretenimiento y mucho humor. Cero primicias, comienza socio del espectáculo tercera temporada, el primer programa de espectáculo de la televisión argentina de hoy en día. Junto a los excelentes conductores, los Rodrigo Luz y el campeón, Pachelet. Luz y el campeón, Pachelet. Luz y el campeón, Pachelet. Está el socio, están las socias. ¡Y todo el glamour! ¡Chuluru, chuluru, 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 chuluru. ¡Buen día, buen día, buen día, buen día! Mirá, hicimos negocio. Hola, ¿cómo estás? Hola, Adrián. ¿Cómo estás, Alianita? Hicimos negocio, decía, porque ya son las 11, pero ya hicimos todos los cortos. Ah, muy bien. O sea que los dos están despertando, porque muchos ya han tomado el feriado de hoy, aunque el de hoy es laborable, pero ya muchos están rumbo a algún lugar, si han podido tener la suerte de irse. Y los que se quedan acá remoronean. Y nosotros vamos a empezar y vamos a ver esto a 12 y media. Es un gran programa que tenemos por delante, como siempre, el clásico de todas las mañanas de la tele, se llama Socios de la Cámara. ¡Hola, compañeros! ¡Hola, chicas! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Hermosa mañana! ¡Hermosa mañana! ¡Hermosa mañana! En vivo, en la pantalla del 13, con mucho programa, mucho escándalo, mucha información, mucho pilombo. Mucha diversidad. Bueno, terminó finalmente Cocineros Argentinos en la televisión pública en el marco del final de un montón de programas, de un desguace de la televisión pública que incluirá una programación sin tener emisiones en vivo durante este feriado extra largo de Pascuas. Y, bueno, mucha incertidumbre a futuro, ¿no? Con lo que pueda pasar con la televisión pública. El programa emblemático que, bueno, ha atravesado tantas gestiones y además tenía un éxito considerable para ser emitido en Canal 7, ha sido Cocineros Argentinos, que metió a toda la gente, a todos los colaboradores en el estudio. Había más de 100 personas. Por supuesto que decimos despedida, dolor y enojos, porque aquí se mezclan muchas sensaciones para sus integrantes, más allá del futuro laboral incierto, el hecho de haber terminado en este contexto. Vamos a ver el final de Cocineros Argentinos. Este es un programa, y vuelvo a decirlo, que no había forma de realizar si un medio público no apostaba por él, por transmitir gastronomía, por llegar a todos los rincones del país, por mostrar esa suma hermosa de identidades que somos y que debemos seguir mostrando, sea como sea. Acá estamos para dar servicio, lo hemos hecho absolutamente siempre y es muy, pero muy emocionante llegar a este momento. Les mando un cariño inmenso, les mandamos a todos los que pasaron por Cocineros Argentinos, a todos los que laburaron, a todos los que participaron, a todos los que nos abrieron las puertas de sus casas y de sus corazones, a vos que estás ahí pancando desde el primer día o quizás solo desde ayer. Todos, todos, todos formamos parte de esta gran familia. Gracias, por supuesto, también a mi familia de corazón. Muchísimas gracias por bancar todo este tiempo. Nos vamos cerrando. Es mucha emoción, pero es mucha alegría. ¿Sabes por qué estamos acá y por qué está todo el país apretado en este momento? ¡Porque todos somos Cocineros Argentinos! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! Bueno, por supuesto que había mucha emoción porque también la catarsis incluía toda la crisis del canal, ¿no? No solamente el programa que terminaba, sino el destino incierto de muchos de sus trabajadores a futuro que estuvieran o no trabajando en el programa. Es un apoyo masivo, ¿no? Veíamos una cantidad de gente que uno dice, bueno, lo comentábamos recién con Paulita mientras veíamos el tape, dice, bueno, tanta gente para producir un programa. Yo no recuerdo ni, digamos, uno de los programas para mí, con mayor cantidad de productores. Bueno, ni hablar showmatch. Y también es un momento sorpresa y media, ¿no? Otro momento de la tele, donde era un programa que obviamente viajaba por el mundo y tenía una gran producción. Digo, uno no necesita tampoco, en estos tiempos de hoy, desde hace bastante tiempo, la producción de los programas está muy reducida y una persona que antes hacía, o sea, que tenía tal vez cinco personas para hacer un laburo, hoy se reduce a una sola. Y así salen los programas también, ¿no? Cuando vas achicando los equipos de producción, cuando vas achicando los equipos técnicos, así sale la televisión. Entonces cada vez tenemos una televisión más empobrecida, obviamente, por la crisis, por lo que sea. Y ahí también lo que estamos viendo es muchos compañeros del canal, que seguramente fueron a acompañar y porque también temen por su futuro. Como decimos, si durante la Semana Santa no va a haber programación en vivo, no va a haber programas y se supone que detrás de todo esto hay una cuestión inmobiliar, y vender el predio y toda la historia. Porque la verdad que nadie ha explicado qué quieren hacer con los medios públicos. Una cuestión ideológica también, me parece que pasa por ahí también. Hay una clara postura de dejar de lado todo lo que sea medios públicos. En este programa en particular no se planteó en ningún momento decir, bueno, es mucho gasto, vamos a deducirlo, porque es un programa que se ve y que la gente aposaba muchísimo. También hay que contarle a la gente que tal vez no sabe, que es una productora privada, que vende la comercialización, que es un programa que como ya contamos el otro día, Telefe, el canal líder supuestamente de este país, se lo quiso llevar. Es un programa que se quiso porque da rédito. Bueno, hay una intención de que no sigan los programas y bueno, ojalá que alguien nos encuentre la postura frente a los medios públicos para saber qué se va a hacer. La realidad es bastante complicada. Ayer habrían empezado a llegar los telegramas de despido de muchos contratados en la televisión pública con muchas reparticiones del Estado. Se llegó a hablar estos días de 70.000 despidos, después se habló de 15.000 porque 70.000 era una locura. 15.000 también es una locura, obviamente. Pero bueno, estas horas son muy álgidas para todo el personal en particular, porque nos estamos refiriendo a este tema, de la televisión pública. Después está la cuestión de la venta del predio. Hay quienes dicen que en realidad ha sido una donación familiar y que por eso no se puede vender. En todo caso, si ellos no lo utilizan, debería volver a la familia que lo donó en su momento ese predio. Y también la posibilidad de trasladarlo a Tecnópolis, como se ha especulado en las últimas horas, no estaría tan directa esa gestión porque ya pertenece al gobierno de la provincia de Buenos Aires, del otro lado de la General Paz, es Villa Martelli, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no va a aceptar que allí se instale la televisión pública porque también hay luchas políticas en el medio. O sea, es todo un gran interrogante. Se siente como un dolor de una batalla perdida, me da la sensación, porque programas que nosotros hemos hecho y hemos terminado muchísimos, pasa en la tele, que hay programas que duran un mes, dos meses, termina, y digamos, no es que no es la muerte de nadie, porque es un bajón quedarse sin laburo, pero bueno, uno recicla, va, viene. Acá me da la sensación que a sumarse, a que se termina un proyecto, se suma esta idea de la batalla perdida, ¿no? Claro, es que va más allá del programa en sí, me parece que es la connotación, que es un programa emblema del canal, un programa del que todo el mundo habló, que ha llevado muchísimos premios, ha ganado muchísimos premios, entonces decir, bueno, ven, no nos importa. Está bien, es un programa que, perdón, que no, es un programa político, es un noticiero, es un, no sé qué, un programa que atravesó todas las gestiones. Claro. Y se sostuvo y se mantuvo, pero me parece también este punto interesante, el programa era un éxito completamente, nadie puede festejar que haya un montón de gente que se queda sin trabajo, por supuesto, o sea, es realmente lamentable lo que está pasando, lo que nos pasa a todos, digo, en definitiva, porque esto pasa en el ámbito del Estado y también está pasando en los ámbitos privados, nadie puede festejar eso, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que hay una realidad que nos está excediendo a todos, y que es muy difícil sostener tanta cantidad de gente, por eso yo hacía referencia a lo que era la tele hace 15 o 20 años atrás, con una cantidad de productores. Con otro rating también, ¿no? Con otros, pero bueno, pero todo va de la mano, quiero decir, y hoy está todo más reducido y vos necesitas tener un empleado que quizá cumpla tres funciones y tampoco lo va a ver reflejado en el sueldo. Volver a lo del predio, yo estuve ayer buscando información y ayer estuvo en agenda en el oficialismo, en el gobierno, lo de también la televisión pública, el vocero presidencial tuvo que salir a desmentir situaciones que tenían que ver con la venta. La venta del telan. Porque ya se ponía también en contra la gente de Telan que decía, ¿qué pasa con Telan? Telan también lo cerraron y con Telan no hay ninguna solución. Acá dicen que van a venderlo a alguien en forma privada. El tema es que tampoco hay plata para invertir en ese... Sí, tampoco hay plata para invertir en medios. Vamos a escuchar a algunos de los compañeros del programa, a Juanito, a Juan Braceli, a Madame Papin, que formaban parte de ese allantal también, de ese ciclo exitoso que terminó ayer. Bueno, última emisión de Cocineros Argentinos. ¿Cómo te tocó vivirlo? Y fue una hermosa fiesta. Muy emocionante, por supuesto, muy entrañable todo. La gente que vino de toda la Argentina a acompañarnos de una manera... O sea, fue espectacular. Cocineros, cocineras, productores, productoras. Bueno, lo que el programa representó a lo largo de estos más de 15 años, este cierre dentro de la TV pública, que ha sido tan importante para poder hacer este programa. Porque sin la TV pública estuviese imposible. Mucha tristeza, bronca, preocupación por la coyuntura, por cómo están las cosas. Pero los medios públicos son muy importantes para la Argentina. Nosotros llegamos a cada rinconcito que no hubiese llegado otro canal privado que no hubiese decidido tener pública. Entonces, me llevo esos recuerdos cuando el programa iba a esos rincones y mostraba cultura gastronómica, familias cocinando, fiestas populares. En fin, todo lo que eso pudo mostrar con un perfil muy bajo, el programa. Por eso la repercusión que tuvo. Yo siento que Cocineros no terminó, pero un ciclo terminó. Cocineros Argentinos mostró lo que muy pocos programas mostraron. Es esa magia que es transmitir amor en un plato de comida. Nosotros somos un programa, pero también está en jaque la TV pública. Es una política, evidentemente, es una política de vaciamiento de los medios públicos. Se termina, sí, que no vamos a estar, a lo mejor por el momento, todos los días en un horario en la televisión. Pero, ¿se termina lo que dejamos? ¿Se termina lo que la gente nos dio? Eso no se termina. Y eso se llama amor. Hay cosas que hacen a la identidad, de, nada, a la gastronomía. Es algo, es medular en todos los países del mundo. Entonces, sí, yo creo que Cocineros siempre fue un espacio muy importante para que eso se divulgue. De ahí en más, es como decir, bueno, no te queda otra que aceptar esa decisión, pero porque para otra persona tal vez no es tan importante. La realidad es que este es un programa que por suerte ha sido muy exitoso y a lo largo de los años ha estado, ustedes saben de qué se trata esto, con publicidad, pero a tope. Puede venir un discurso de que no, que recorte, que esto y que lo otro. Si vos tenés que reestructurar algo que probablemente haya que hacerlo, bueno, te sentás, lo reestructurás. Acá no sé qué va a pasar. Yo me temo que esto se puede poner más difícil, por eso acompaño a mis compañeros de la TV Pública, porque sinceramente no se sabe qué va a pasar y no parece que esto sea simplemente un recorte. Todos esperamos que tenga futuro el programa en la televisión privada, en cualquiera de los canales que puedan buscarlo, que deben estar haciéndolo. Seguro. Seguramente en poco tiempo tendremos novedades y por supuesto toda nuestra solidaridad con los compañeros que están sufriendo despidos o bajas directamente de programas, como el caso de cocineros argentinos. Pero también la política se mete en los artistas, en la grieta que hoy está como mucho más tirada a la cuerda en épocas de Milley. Y aparece Franchella como alguien que confía en este gobierno, en este plan económico y espera que la cosa mejore en poco tiempo. Tiene una esperanza, ¿no? Tiene una esperanza y así se expresa. O al menos así lo hizo en un reportaje, lo cual hace que aparezcan las réplicas. Pero una que va a llamar mucho la atención es la de Erika Rivas, con quien él tiene un enfrentamiento que viene de la época de su despido, el de ella, de casados con hijos. A ver qué dijo Franchella. ¿Cómo estás viendo el país? Bueno, con esta incertidumbre de ver cuando termina el egoteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas que sí sé que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Después, ¿qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaban, la ONU, la ONU y todo? Sabía que iba a haber contraste, pero hace días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo. Yo no pierdo las esperanzas. Un ciudadano opina, le preguntan, como decíamos recién mientras veíamos la nota, se está pidiendo mucho que los actores opinen, opinen, algunos quieren hablar, otros no quieren hablar, pero la que salió, y evidentemente más allá de que no comparta ideológicamente lo que dice Guillermo, tenía un talonario de facturas para pasarle a Franchella, es Erika Rivas, que también, esto es en Radio Mitre, y también es un segmento de Radio Mitre donde, en otro programa obviamente, donde Erika Rivas dispara fuerte con Guillermo. Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo, y sí, es una persona que piensa de ese lado. Solamente puedo decir esto, o sea, no me sorprende, me parece que es consecuente con todo, incluso con las cosas que elige hacer, y con la comunicación que decide tener con sus, con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor. Y acá me parece que eso es algo muy interesante para pensar cómo es un actor, a qué se dedica un actor, y eso es algo que yo todo el tiempo peleé, porque cuando pasaron un montón de cosas, incluso cuando salí del clóset feminista, me decían cosas, y esto de la actriz se tiene que callar, y tiene que hacer su papel y listo, como si eso fuera nuestro trabajo. Acá me parece que es importante, es interesante pensar cuál es nuestro trabajo, es este nuestro trabajo, es poder, para mí, no sé, como artista reflejar ideas, y bueno, él tiene estas, que son las ideas de él. Bueno, en todo caso, pueden discrepar en esas ideas, pero, como decía Rezen Adri, aquí se cuela una historia que incluye todo lo que fue la salida de ella de Casados con hijos, y lo que fue su experiencia laboral y personal con Franchella, y un enfrentamiento que va para ese lado, más allá de lo que pase políticamente en sus ideologías. Diferencias políticas y diferencias también a la hora de elegir proyectos, a la hora de trabajar, y de, bueno, está bien. Pero está bueno pensar distinto, hay que respetar ambas partes, ¿no? Tal cual. La que se expresó también fue Julieta Silberber, que es actriz, obviamente, no sé si ha trabajado con Franchella, ahora no me viene ningún trabajo a la cabeza, pero, obviamente, sin nombrarlo, se toma, o se agarra de eso, y escribe, qué indignación, toda una comunidad luchando por no ser arrasada, y hay actores pronunciándose a favor de este gobierno, anticultura, antitodo, negacionista, papelón. Alguien le dice, ¿sabías que existe algo que se llama libertad de opinión y cada uno puede pensar y opinar lo que se le cante? Y ella dice, sí, por eso me puedo indignar. Justamente, porque la libertad de expresión también la incluye a ella, para decir que opina lo que opina. Como del otro lado, también a Franchella, para que opine lo que opine. Está bien, pero una cosa es hablar de tu opinión personal y otra cosa mancillar no señaló. Obviamente que para todo hay libertad, claramente, gracias a Dios, pero una cosa es hablar de lo que vos opinás y otra cosa opinar sobre la opinión del otro. Claro, hacer un juicio de valor sobre lo que opina el otro y coincido con Paulito. Estamos coincidiendo en todo. No, igual el tema. Se larga, se larga. El tema también. Se viene la tormenta. Ponga el paraguas. El tema es también cuando sale una Mirta Alegrán diciendo, no voy a opinar más porque me da miedo lo que me dicen cuando yo opino. Eso no está bueno. Entonces, viste una señora de 97 años que merece todo el respeto y que se ha parado de manos frente a todos los gobiernos. Adiós. Y por haber... ¿Por qué tanto miedo? Pero bueno, porque Mirta... Cuando Mirta dijo que le dolía la situación de cine de Gomón y el presidente le manda a comprarlo. Bueno, chicos, si lo querés, cómpratelo. Entonces, es como una presidenta, Mirta. Sí, nuestra reina. Dijo, bueno, no voy a opinar más porque después las represalias son tan vivas. Es que hay escraches. Hay escraches, por ejemplo, a ver, Nancy Dupla, Pablo Echari, sufrieron muchos escraches por pensar de una manera y me parece que también los actores hoy saben que cuando hablan se meten en la polémica y no sabés cómo termina porque hay mucha gente que lo está pasando mal. No, pero acá me parece que es distinto porque más allá de la ideología de los actores me parece que están casi todos, en principio casi todos unidos en esta cuestión de defender la cultura y defender el Inca y defender la producción nacional de ficción y demás. Me parece que en ese sentido hay como bastante homogeneidad. Sí, en eso está todo de acuerdo. Entonces, por ahí llama tanto la atención por eso quizá la opinión de Franchela que tampoco está diciendo no, estoy en contra. medio que lo corralaron y también hay una cosa que le pasa a la gente que está frente a una cámara, le pone un micrófono, también al público, es como que hay que darle un poco de esperanza también, ¿no? Si no es, matémonos todos y cerremos todos. Tal vez tuvo esa intención, Guillermo, digo, quiero pensar y no quiso abrir una polémica. Lo que pasa es que está claro que Erika, que no lo dijo en Radio Mitre, perdón, me aclaro que no es en el programa de Radio Mitre, aprovechó porque tiene cuentas pendientes. Igual no creo que Franchela se haya sentido acorralado, para nada. Yo creo que él primero tiene la trayectoria, tiene la opinión que manifestó. Él piensa así, digamos, y hay un montón de Franchelas en el mundo, en este país más allá de esta crisis enorme que hay y que está muy difícil y que no va a ser casi imposible pagar los impuestos, que vamos a crear un montón de deuda, por supuesto, porque el sueldo no alcanza, pero además de, digamos, a pesar de eso, quiero decir, hay mucha gente esperanzadora, o sea, hay mucha gente que le está pasando lo que Franchela manifestó, entonces yo no creo que él lo haya dicho porque se quiso poner en un lugar intermedio. No, piensa así. No es la primera vez que se expresa de esta manera. No, y aparte, digamos, también, piensa en el costo que puede llegar a pagar con sus declaraciones. Franchela me parece que piensa en el costo, como por ejemplo lo está pagando Darín, que salió a pararse de manos y a decir lo que está pasando con la cultura y a Darín le han hecho una campaña de trolls impresionante, le dicen kirchnerista, cosa que creo que a Darín nunca fue, me da la sensación, al menos así se expresó durante muchos años y no parecía kirchnerista y la está pagando carísimo. Entonces también son figuras muy, muy, muy grandes que están muy arriba donde después tienen que medir no porque nos acordaron lo que piensan en qué va a pasar, porque Darín no creo que esté contento que hoy lo estén fuceando en la calle por haber dicho defiende la cultura. Y es muy injusto también. Pasó con Calamaro también, en Calamaro también. Claro, Calamaro del otro lado que también apoyó, en ese caso apoyó a Miley y del otro lado hay mucha gente que se sintió. Chicos, tratemos de querernos un poco más porque no nos va a cuidar nada. Y de aceptar lo que eligió la mayoría. Y sí, bueno, ya está. 102 Mujer te da un extra de energía, belleza y salud para tu día. Con energizantes de origen natural, colágeno y omega 3, 102 Activa, tu versión activa. Mirá. Cada segundo cuenta. Disfrutalo con pasión, compartilo con alegría y potencialo con 102 Mujer. Una fórmula exclusiva con un plus de energizantes que te da el extra que necesitas. Energía, belleza y salud. 102 Mujer Activa, tu versión activa. ¿Qué tiene que agradecer, querido Fabi? Gracias, Marcelita. La nueva de San Telmo nos mandó exquisiteces para disfrutar de estas pascuas para todo el equipo. ¡Qué rico! Pueden pasar con la nueva de San Telmo y no se van a arrepentir. Prueben de todo la nueva de San Telmo. Riquísimo. La extrañábamos a Marcelita. Ay, gracias, Marcelita. Los mejores anguchitos. No nos olvides, no nos olvides, Marcelita. Bueno, si sos fan del skin care y querés saber este consejo, ya conocés The Minimal Co. Es una marca de productos para el cuidado de la piel con las fórmulas innovadoras y resultados reales que vas a conocer. Lo mejor de todo es que sus productos son sin parabenos, veganos y no están testeados en animales. Si vos también querés conocer y mejorar la calidad de tu piel, eliminar manchas o tratar el acné, también reducir arrugas, tenés que probarlo. Seguiros en Instagram escaneando el puerro o visita su web www.theminimalco.com.ar Excelentes productos de la industria argentina. Súper recomendables. Minimal Co. Un abrazo para ellos. Bueno, una nota que dio en este programa Flor Viña abrió la puerta del infierno. Porque dijo sin que nosotros la corralemos ni nada con el estilo que para nada, la verdad, que Sabrina Rojas se había metido en su relación con la responsable, la hizo cargo absolutamente. Es un puterío hermoso. Y Sabrina, que en general es una mujer de carácter y no le escapa a la situación, primero puso un posteo que dijo la que se pelea con una, con otra, con diez, con cincuenta, ¿de quién es la culpa? Habla de ella. Claro, y después cuando se le probó un tal, dijo sí, sí, obviamente que hablaba de Flor Viña. Porque ¿sabes qué pasa? Me hace ruido. Ahí está, a ver, lo podemos ver acá atrás si lo leemos con alegría. Ya lo habíamos leído, cuando una mujer se pelea con una, con dos, con tres, con cuatro, siempre mujeres habla mucho de ella, ¿no? Me quedo tranquila porque todo está a la vista o casi todo. Bueno, y después habla de esto de que desconfía de la gente que llora en cámara o que llora frente a un celular. Pero acá digo, acá no, no brava a nadie. No, pero acá era como el otro día Duré que supuestamente puso un posteo no sabemos de qué y ahí viene, porque me muestro la frase. Me gustó y me la apropié, la apropié la voy a guardar para nada. La pelea que tuvo con Marsol, con Lourdes, con mujeres. Justo Flor Viña está por sacar un tema musical. Siempre cuando saque un tema musical además hay una realidad. Cabri publicó eso cuando estábamos nosotros pasando la nota al aire prácticamente. Al mismo tiempo. Estaba muy claro. Al mismo tiempo. Prácticamente al mismo tiempo. Está viendo sucio. Nosotros lo vimos un día después, pero al mismo tiempo pasó. Claramente ellos tuvieron voluntad de comer los cuatro, los siete, los ocho, los nueve. Y después, bueno, por eso digo, eso se empezó a caer, que nosotros lo veíamos venir. lo vimos venir esa caída. Se empezó a caer claramente insostenible, tienen sentidos, digamos, de la vida diferentes, a Florencia y al Tucu también en algún punto. Les pesó esto de no ser padres y no saber cómo llevar la popularidad porque son dos personas públicas porque al Tucu con Sabrina también le pasó esa cosa en el boliche con la chica dándole el vaso y que después para maní. Pero el Tucu es un tramposo. El tucu, sí, espirá, el boliche la chica, no sé qué. Es un tramposo con buena onda, es un tramposo con buena onda. Nos podemos reconciliar, pero... Dicho eso, lo que quiero decir es que ellos no medían esta cosa de hacer una vida como normal y que haya chicos menores de otro lado que no son hijos de ellos. Yo tengo que defender mi información, perdóname, en aquel momento con Damaris no fue que hizo vida normal porque ella me contó todo, amiga. Así que, bueno. Así es, a ver, esa chica con la que anduvo el tubo no sabía con Sabrina. Bueno, bueno, puedo decir esto cortito para sumar a lo de Pauli. Digo, más allá de los hijos que puede ser un punto en algunos casos, también hay un montón de otros casos que vienen... Fabián Macei y Araceli González. Fabián conoce a Araceli en un contexto donde ella ya era madre, había formado una familia y de hecho pudieron seguir adelante. Quiero decir con esto, los puse, por ejemplo, ese que se me vino rápidamente a la cabeza, pero, digamos, a veces se puede, a veces no. Más allá de eso, digo, el hecho de ser tan famosos y de tal vez ser tan mediáticos y de estar necesitando todo el tiempo de la cámara y estar... O sea, yo la escuché, ese video que pasaste hoy al grupo donde la vemos a Flor Viña hablando del miembro de Luciano Castro. Digo, yo no sé si como ex tengo ganas, pero de verdad, digo, tengo ganas de escuchar públicamente a la nueva novia de mi ex marido hablando de... De cuando estado es. Lo vio todo el país. No, y ni hablar los hijos que escuchen eso. Por eso, como ex no te importa. Como ex no podés poner ningún pero. Pero como madre de hijo sí podés decir, bueno, determinadas cuestiones por ahí no está bueno que chicos, chicos. Es que ese dicho tiene vida propia. Claro, obvio. Y además tanto hablamos de la comunicación de la mujer y el propio Luciano Castro. No le causa ninguna gracia a cada vez. el propio Luciano Castro le hizo un escándalo tremendo a una conductora en Paraguay porque la chica le tocó el brazo así y le dijo que musculosa está y tenés a tu novia hablando de tu miembro. Y a Pampita cuando Pampita hizo chistes sobre... Pero chicos, a ver, la frenó porque si estuviera el teclado si estuvieran haciendo chistes de algo tuyo sería un escándalo. Estuvieron todos analizando la foto íntima de Luciano que no es que él la publicó porque si él la hubiera publicado era una foto que entró en la tercera parte. Bueno, no sabe usarla pero es una foto que él mandó en privado a otra persona. No importa, lo engañaron a él. Le puede pasar eso. Y estar analizando una foto de una persona íntima en un programa de televisión si hubiera pasado eso con una mujer realmente hubiera sido otra. Seguro, las cosas han cambiado por suerte, pero bueno. A Flor Viña no, a Sabina Rojas hablando de Flor Viña. ¿Respiraste profundo estos días? Sí, re, un montón. ¿Cómo viviste el tema mediático en el que se te involucró Flor Viña? No, tranquila, no me modifica la vida al día ni nada para nada pero sí, a veces uno tiene que respirar profundo así para decir ah, bueno. También hiciste otra publicación donde hablaste de Pepe. Sí, porque vi otra nota, o sea, a medida que fui viendo notas era como una, otra, otra y bueno, por suerte antes no teníamos esta cosa de Instagram para poder expresarnos y teníamos que esperar a que alguien de ustedes nos inviten o lo que suceda pero ahora, bueno, tenemos esa posibilidad de poder expresarnos en Instagram cuando tenemos ganas. Claro. ¿Te pareció fuerte el hecho de que te ponga vos como la persona que había sido quizás la culpable de su separación? ¿no? Me pareció un montón y la verdad que... Tengo muchas ganas de hablar porque también siento que fue todo como premeditado justo sacando su música porque tal vez si lo hubiese hecho en otro momento hasta trato de replantearme algo. Pero guardarte dos meses, salir justo para sacar tu canción, padeciendo mucho los medios donde ella dice que se tuvo que guardar por padecer los medios y tirás esa bomba, digo, hay un discurso raro. Igualmente, también la escuché en otras notas dando un listado muy enorme de por qué se separó con Luque, nada tenía que ver yo, que era, no sé, diferencia de edad, diferencia de lugares donde trabajaban, de cosas, y yo, pero pongámoslo de acuerdo, ¿fui yo? ¿o fueron esas cosas? ¿viste? como depende de dónde estaba cambiaban las situaciones porque se había separado. Una persona que se filma en selfie llorando y lo saca justamente para promocionar un disco, yo desconfío de todo eso. Yo soy más frontal. Cuando hablo, hablo, cuando hablo, me la banco. No hablo, después digo, ay, padezco a los medios, ay, los medios. Yo tengo clarísimo que cuando hablo algo puede suceder y me la banco. Es rara, ella es rara, te juro que es rara. Desconfío, dijo papá. Es rara. ¿Vos en lo personal hablaste en su momento cuando ellos estaban juntos, cuando fue el tema de que quizás no había estado Luciano tanto con sus hijos o vos hiciste una mención sobre esto o ella se metió o a vos te molestó quizás que ella hable porque no tenía tanto contacto? A mí me molestó que me desacredite algo que yo digo como mamá y que tengo un tema con mi ex marido donde ni lejos la hice cargo a ella. Yo nunca dije porque Luciano desde que está fue un tema de Luciano y mío. Punto. Yo creo que hay una vida adulta que ella no entiende de vínculos pero realmente ¿sabés lo que más me molesta? Que deje dudas que es más o menos lo que le hizo a Noe Marzol. Que si yo hablara me hizo cosas feas a propósito me dolieron me encantaría saber qué cosas porque realmente yo entre el vínculo de ellos a mí no hay cosa que me convenga más en la vida que Luciano sea feliz. Ella dijo Flor dijo que lo intentó todo con vos. Yo lo intenté todo con Sabri todo, 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 todo. No sé porque no sé. ¿Nunca intentó tener un acercamiento o hablar los supuestos problemas? que la vi a Flor yo a Flor le abrí las puertas de mi casa con muchísimo amor siempre fue bienvenida y aún a veces no estando de acuerdo con algunas cosas que no importa tienen que ver con la intimidad que nada es grave todas boludeces así todo siempre la traté con amor y buena onda. Siempre, ¿eh? Si vos vas a dejar una puerta abierta que no se sabe bien qué te hice y que parezco una mala mina que no sé enferma por su ex y que te hice un montón de cosas a propósito y no contás qué y sí y la verdad que digo que todo está a la vista porque es una chica que tuvo problemas con Lourdes Sánchez con Laurita Fernández con Noelia Marzol con Flor Jazmín o sea yo no ando por la vida peleándome con mujeres y teniendo que retractarme pidiendo perdón porque me fui de mambo a mí no me sucede entonces creo que a ella le sucede algo con su seguridad o con algo a veces pienso real que es ingenua y que no se sabe manejar en el medio y otras veces cuando veo que en el momento que sale a hablar es lanzando un tema y otras cosas detalles que he visto digo no, no, no es ingenua pero me confunde interesante y súper explicado súper fundamentado la verdad que se la escucha muy coherente madura a Sabrina hablando de todo esto más allá de su opinión personal su percepción sobre sobre Flor que dice ella es rara por momentos pienso que es ingenua no sabe manejarse por momentos pienso que no y también es una duda que nos queda a todos un poco yo particularmente creo que Flor Viña es chica es chica es mucho más chica y es una nena para un montón de cosas no la justifico por eso pero trato de explicar pero es chica no por una cuestión de edad simplemente porque hay un montón de chicas que son muy parecidas y que tienen digamos una actitud mucho más adulta en el caso de ella más allá de la edad tiene que ver con la actitud de vida con la actitud de vida con un solo novio que había sido quiato con después encontrarse con esto una relación de pareja de muchos años la que se separaba los chicos y lo que también Sabrina dice como son dos mundos chicos igual porque vos la escuchás a Sabrina y le abrió la puerta de su casa que hizo la escuchás a Flor y dice yo hice todo con Sabrina y no conseguí nada la verdad es que han vivido dos realidades absolutamente por eso te digo me parece muy importante lo que dice Sabrina que los medios en general pasa esto de decir yo voy a hablar si yo hablara si yo dijera y no decir nada eso deja abierta un montón de posibilidades y realmente Sabrina le hizo algo ella dice bueno que diga que es lo que yo le hice porque capaz que no me di cuenta no debe saber lo que le hizo yo creo que también es un tema también de piel quizás que ellas no se podían llevar bien hicieron todo para llevarse bien lo intentaron y lo intentaron no, no, a mi la sensación la sensación que me da es que la otra estaba cuando dice intenté todo me parece que no tiene tanto que ver con la relación interpersonal de ellas yo me imagino este escenario ella de novia con Castro o sea Florvinia y la otra por motivo de los hijos la otra digo Sabrina Rojas con todo respeto por motivos de los hijos o cosas de pareja de organización de expareja de logística ahí está esta de vuelta la tu ex rompiendo los huevos y está no, y Sabrina pero me vuelve rompiendo los huevos ¿entendés? esa situación me imagina que se metía todo el tiempo la relación pero no porque los quería separar sino porque estaba siempre ahí estaba ocupándose de lo que tenía que ocuparse y bueno pero a la chica le molestaba el Instagram le molestaba pero en ese caso sí Castro que no tenga hijos y que no tenga Instagram porque eso también le afectaba además que mejor que ver un hombre que se ocupa de sus hijos obvio es el ejemplo perfecto ¿viste también el gordo? ¿quién es el gordo? ¿quién es el gordo? no digo Luciano decía bueno sí patatín patatero ¿el gordo sabe quién es? ¿quién es el gordo? ¿quién es? lo vimos todos los muchachos quiero que Payane me explique perdón quiero que Payane me explique qué es el patatín patatero por favor el flash este vamos 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 a decir una cosa verdad las madres se ocupan de 500 mil cosas que los padres a veces no nos ocupamos hay pocos hombres que reconocen eso pero no pero no porque no nos ocupemos todo lo que dice Payane no no cualquier pide que diga Payane no no pero digo de verdad entonces a veces la madre te dice mira que el pibe va acá tiene que ir a fútbol después tiene que ir a inglés ¿qué pide? y de verdad a veces se lo tienen que recordar más de más de vez te va a venir a buscar Luciano Castro la puerta acá en Geli 3378 Fabián Serfoglio y te quiero ver hay padres que los pibes van hace 5 años a fútbol y pasan 5 años y te dicen ¿a qué hora que tienes fútbol hoy? porque las madres en eso son super poderosas mucho más tienen una cosa en la cabeza que los varones no tenemos pero no porque seamos malos padres ni dejamos porque tenemos otra estiligencia los más limitados ustedes se quedan con todo lo clásico y si porque es eso no pero hay otras cosas está grabando clip con esa pelotuda de tus hijos o sea no porque si no queda todo en si a quién no lo lleva a fútbol es una boludez eso es verdad pero no no plateaste es verdad pero me refería a otra cosa no si le cambiabas los pañales a los hijos yo digo que la otra estaba rompiendo la bola ¿entendés? ¿qué hacés con esa pibita que te anda haciendo streaming historia de Instagram? vos dijiste que era con los hijos arrancaste así con tu hija arrancaste así con tu hija estaba mucho que se metía con todos los temas que estaba intensa metiéndose en el medio yo nunca hablé con ellos vos Adri porque también vos hablas por vos porque como vos sos un padre muy presente con tus hijas pero hay cosas que no hiciste nunca las bañaste pero yo hay un montón de cosas que no entiendo nunca le cambiaste los pañales si los pañales como nunca le voy a cambiar los pañales a tres hijas no diga no bueno pero no las bañaste no pero no pero me dice que no me impresionaba nada pero no 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 me parece que se te cae el pibio en la bañera hola 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 que tal bueno pero que no se me caiga bueno las chicas salieron divinas las chicas salieron tres divinas las tres chicas bien bañadas gracias a la madre gracias a la madre pero estaba Sabrina Roja diciendo que vos estás pariando el chico o estás grabando una historia de Instagram con esta puedo sumar porque es ahora para todos ahora están diciendo cosas que antes decían en off y que no te dejaban hablar y por eso yo tampoco las contaba ahora las están contando a ver lo que le jodía a Sabrina en su momento en el día a día era esto que está un poco contando claramente que se animó a decir públicamente es esta cosa de Florencia con las redes y que sentía que cada vez que tenía que lanzar algo subía una foto con un hijo de ella y como que si ella sentía que utilizaba a los hijos y a Luciano incluso para promocionar cosas personales o beneficio personal entonces ella le hinchaba la bola pues decía yo a Luciano nunca lucé ni para un canje de un cumpleaños de nuestros hijos su imagen en redes cada vez que arreglaba esto me lo contaba gente que arreglaba canjes cuando Sabrina arreglaba los canjes para los cumpleaños de los hijos decía la foto es conmigo y con los nenes no con Luciano ella cuidaba mucho la imagen de Luciano porque aparte de Luciano durante mucho tiempo no tuvo redes y cuando las tuvo se la manejaba no tiene no la sabe manejar se las manejaba Sabrina pero no la tiene chicos se las manejaba Sabrina para las publicidades que la hacían claro por eso él no se enteraba de las cosas que subía Florencia o todo estos videos se enteraba porque Sabrina llamaba como dice Rodríguez y dice che viste lo que acaba de subir tu novia lo pueden mirar tus hijos entonces iba a Luciano y decía che bajalo lo que pasa que todavía Flor es chica no se que que decía ella chica las pelotas ya tiene bueno lo digo como es de que decía chica las pelotas ya tiene 30 años que se ubica y que se dé cuenta todo esto era diario cotidiano entonces esto es lo que hiciera de Flor que ella decía bueno lo bajo por Sabri para que no se enoje pero Castro se enamoró del combo Castro se enamoró de una Flor Viña que era más joven que utilizaba redes sociales que salió de combate con miles de seguidores ella se enamoró del combo completo porque si no estamos hablando de que pobre Luciano Castro ayer en Lamb Debrito rescató que me parecía un hallazgo no puedo escuchar lo repetí lo repetí lo repetí lo repetí no 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 quiero repetir repetir no porque había la verdad que yo me había olvidado él trajo ese posteo de Sabrina Rojas que después dijo que la habían hackeado donde ella decía estoy harta de estar con un drogadicto con un psicópata que después la habían hackeado y ahí que te decía ahora la podría reconocer Sabrina porque ahora a la vista de los acontecimientos evidentemente lo puso ella y era un descargo muy terrible yo me había olvidado fue en el momento del video espantoso y ahí estamos viendo podés poner este a pleno este video a pleno digamos eso sí fue una de las cosas que no es tan lejano como el anterior este que también molesto y bueno pero ahí dice que ella subió una foto y se le chipoteó el video y se fue a hacer un show entonces se enteró dos horas y vos imagínate cómo reaccionó Sabrina Rojas cuando dio este video a los gritos a los gritos a los gritos ahí sí me parece a la mano al no saber la sensibilidad de que puede tener un pibe un chico pero yo insisto lo mismo acá se está peleando Sabrina con Flor y se tienen que regalar las dos con Luciano porque Luciano es el que le tiene que decir no subas cosas que puedan afectar y es el síndrome del hombre caliente es el síndrome del hombre caliente que en los primeros tiempos está tan caliente que le mete la mano le saca la mano le deja filmar se le filmó compró el combo está sacado pero está caliente después se le pasa la caliente está bien pero eso está bien obvio eso lo puede hacer cualquiera la gente no anda subiendo pero no subió a las redes sociales lo que hacen la intimidad el tema es que hay un hombre que es adulto que es Luciano que tiene más de 50 años o 50 redondos no pero es un hombre es un hombre grande o sea es un hombre grande y a mi hija me chispó tío me fui a hacer un show entonces voy a cobrarlo dos horas me quiero morir perdón ella lloraba cuando salió con las Barbies en la bañera cuando salió con las Barbies en la bañera como otra cosa artístico artístico fue un desastre es un signo de amor Matías el nivel de indignación de Vázquez por todos los temas me sorprende te esperas eso es amor es indigna traigamosle un tema que lo pueda porque el nivel de indignación es muy fuerte perdió la cabeza por Florvinia y Florvinia bueno ya te va a pasar pero sabes que por eso termina solito cuando tienes 50 años y te vas a pasar una pendeja bueno 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 ahora vamos a unas recomendaciones y Florvinia y Florvinia Florvinia te cuenta la verdad la verdad de sus barritas están hechas con pedacitos de frutas semillas cereales y frutos secos enteros que podes ver Florvinia Florvinia mirá a ver Ramírez usted que piensa la verdad la verdad la verdad profe es que las barritas Florvinia Florvinia tienen ingredientes que podes ver pedacitos de fruta y almendras pero almendras enteras Florvinia déjate llevar bueno muy bien una cosa que quiero decir de Flow Cereal que de verdad cuando lo tenés que no lo tenemos porque no lo hemos comido se ven se ven los pedacos de las frutas secas se ven las almendras enteras se ven se ven la avellana se ven bueno atención que las celebrities del momento fueron parte de una noche inolvidable junto a Estela Artua en el marco de su exclusiva experiencia Let's Do Dinner la marca reunió a reconocidas figuras como Pampita Paula Chávez Tefi Russo Flor Torrente Perdente para disfrutar de la mejor gastronomía música y cerveza alrededor de una misma mesa muy contenta amo todas estas reuniones de Estela Artua lo pasamos genial está lleno de amigos nos miman mucho y queremos ver tu look estás hermosa gracias chicos estoy de María Goró el pelo de Valentín de que es peluquería y el maquillaje de Nadia de Estudio Novilla y queremos saber una pregunta importante si pudieras elegir con quien comer a quien elegirías seguro seguro mi mejor cita con mis hijos están tan divertidos me cuentan cosas tan tan graciosas son tan distintos entre ellos que creo que son mis grandes maestros gracias chicos pásenlos genial espero que disfruten de esta noche con Estela Artua y que nos vengan a visitar siempre muy bien acá disfrutando de este Let's Do Dinner de Estela Artua feliz ya nos fuimos a New York con Pampita y con Betular así que acá reviviendo este mega evento ahora en Buenos Aires queremos que nos muestres un poquito el look que trajiste a este evento por favor mirá me viene como con todo un catsuit transparente si pudieras comer con cualquier persona a quien elegirías hay Jennifer López mano a mano con Jennifer si la veo re humana como que me encantaría ahí compartir con ella y que me cuente todo gracias Estela Artua que delicia una rica Estela nos quedamos pensando si de verdad tuvieras que comer con alguien aquí en el ingenio vos dijiste Ricky Martin me gustaría comer con él ¿en cuál versión? lo que de lo que de está solo con cuatro Estela encima Dios nos cuadra rápido rápido ¿y vos Adri? voy a ser re obvio Messi me parece muy obvio reconozco yo no admiro a nadie soy una mierda ¿quién te gusta? me gusta Paula dijo Jennifer López me parece que sería más allá de lo bonita ¿qué hablaría Paula con Shea? ¿qué pasó con Ben Affleck? porque es un amor que se reencontró 20 años después yo hubiera elegido Rafael Acarra pero falleció explota explota el día que murió Rafaela yo pedí a Dios que me lleve con ella soy testigo que te espere un tiempo que te espere un tiempo bueno yo con Chayanne yo con Chayanne no lo dudo a mí me gustaría yo con Chayanne ah Chayanne pero todo porque les gusta todos exonantes bueno a mí me gustaría a mí me gustaría para que hablaríamos porque no manejo muy bien su inglés porque no le entiendo nada cuando hablas yo haría una mesa con Moria bueno nadie te dijo tanto Moria no son personas al Pacino al Pacino al Pacino al Pacino Fabi yo con Ornella Muti siempre me gustó Ornella siempre me gustaste pero vive Ornella una birra con el Pacino pero todo sexual chicos no decíamos algo para charlar al Pacino una birra con el Pacino yo dije para charlar nada más vos pensaría una mesa de anécdotas y cagarme de risa por eso armaría ese grupete pero son vales la podés armar la podés armar uno ¿tenés algo para agradecer Fabi? si Buenos Aires Bakery por supuesto es para la juntada familiar de Pascuas ahí tenés más de 300 productos dulces y salados vea.bakeryoficial gracias lo sabe de memoria es una tal bueno y después de este momento tan grato Paula Chávez se mete en el escándalo Florriño ¿cómo viviste en lo personal todo el escándalo mediático que hubo últimamente bueno estuvimos hablando con Pedro por el tema de que lo habían vinculado con Flor claramente era era mentira esto se negó ¿cómo les toca en lo personal cuando surgen este tipo de fake news por así decirlo? como lo que son fue en su momento no fue tema en su momento y tampoco fue tema ahora o sea yo soy un poco más calentona en el hecho de que salgo a hablar y bueno pasó lo que pasó que decidí hablar en un móvil y pasó que la persona que supuestamente había dicho todo eso salió a decir que no lo había dicho entonces siento que ahí se terminó el tema era Mimi no me acuerdo nunca había dicho que era Pedro pero como nunca se dijo nada nunca la repregunta pero dejamos entrevernos hacemos los picantes todo nadie piensa que hay una familia una niña de 10 años atrás y bueno nada es parte también de esto pero bueno siento que también en un punto hay que poner un freno ¿cómo hacen para evitar que bueno que Oli me imagino que decís que tiene 10 Oli por suerte no tiene redes sociales ¿cómo manejan eso? no, no ve nada no ve redes sociales no tiene TikTok no tiene Instagram no tiene acceso a eso entonces es como que no, no no, pero bueno tiene compañeras tiene amigas tiene maestras del colegio por suerte nunca no saben ni siquiera creo quién es Flor pero en su momento ella, Flor venía a casa cuando Oli era muy chiquita pero bueno la verdad que no fue un tema para ella porque no, no, no no tiene redes ni tampoco frecuenta así como este año me acompañó solamente al bailando una vez no, no está muy metida cuando son un poco más grandes sí ahí va a salir como una guadaña directamente si armó un escándalo alrededor de las botas no sé si te lo preguntaron a vos ay bueno no sé quién lo armó el escándalo todas las modelos del desfile y todas las que estaban invitadas tenían puestas las botas yo no me las puse porque no me entraron si no las tenía yo también eh, no aparte imaginate si yo iba a ser un enigmático sacando una foto como diciendo ay mirá capaz que bueno le preguntamos a Zay cómo había sido el encuentro dijo solo nos saludamos hablamos muy poquito pero ella dijo que por ahora la relación no se iba a recomponer no, es cordialidad y buena onda nos cruzamos muchas veces estamos en la misma agencia nos cruzamos en el supermercado en el gimnasio tenemos buena onda como lo que digo siempre no, no hay más que eso no me quiero hacer ni la picante ni la no picante o sea no hay más vínculo pero la onda y la buena onda y el cariño está ella dijo que quizás cuando los medios dejen de hablar tanto del tema puede llegar a recomponerse si no se está hablando más del tema tampoco o sea que no es una excusa eso no somos protagonistas ya está ya pasó no, 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 no es una historia nuestra privada que ya está está todo bien nos vamos a seguir cruzando seguimos compartiendo agencia está todo más que bien muchas gracias Paulita la verdad que bueno ahí habló de todo y dijo no somos tan importantes con Zay se acabó bueno otra de las ventas de hoy fue la serie que la vio venir y nos referimos a el fallo que sorprendió ayer para bien después de tantos años 21 años sin justicia por María Marta García Belsunze el fallo que finalmente condenó a cadena perpetua a Nicolás Pachelo ese hombre que se dedicaba a robar en los countries a robarle a sus amigos a reventar la caja fuerte de la gente que tenía cerca y que en de alguna manera se desestimó como teoría porque el fiscal Molina Pico que llevó adelante la investigación por la muerte de María Marta García Belsunze por su asesinato siempre apuntó a la familia y básicamente a Carlos Carrascoza que cumplió parte de la condena y que después fue sobreseguido ahora finalmente después de una nueva apelación la sala 1 de Casación Bonaerense al analizar justamente estas apelaciones de la sentencia del Tribunal Oral Criminal Número 4 de San Isidro que a fines del 2022 lo absolvió a Pachelo finalmente cambió el fallo y lo condenó aquella absolución había tenido dos votos contra uno se tomó del voto del voto que lo condenaba y se agarró de ese voto que lo condenaba para finalmente aceptar la apelación y condenarlo igual habrá nuevas apelaciones eso puede llegar hasta el Tribunal Supremo de la Corte Bonaerense y seguramente va a terminar ahí pero mientras tanto hoy Pachelo tiene que cumplir cadena perpetua por haber matado a García Belsunce a María Marta y la verdad es que la serie María Marta que protagoniza Laura Novoa decimos la vio venir porque la serie apunta a Nicolás Pachelo apuntaba ya a Nicolás Pachelo como el asesino de María Marta García Belsunce cuando resuelve el caso en el último capítulo la serie tiene varios capítulos y en el último la serie se juega por una teoría y muestra a Pachelo entrando a la casa de García Belsunce de María Marta García Belsunce con una bicicleta que había sido visto por algunos testigos nunca se pudo comprobar exactamente su responsabilidad porque no se encontró nunca el arma pero lo cierto es que lo que la serie muestra justamente es que él entra y es quien le dispara porque en realidad María Marta se sorprende lo encuentra porque lo conocía y cuando él se da cuenta que no iba a haber manera de zafar porque ella le había visto la cara y lo conocía decide matarla lo cual está en el fallo en la sentencia que salió ayer argumentando esta resolución de condenarla a cadena perpetua vamos a ver la escena que la vio venir Cetero estaba corriendo ahí haciendo de campana cuando la ve les avisa les hace una señal María Marta llega a la casa sube para bañarse María Marta escucha algo y se alerta cuando quiere salir descubre a uno de los vigiladores se los cruza a ellos que están queriendo salir se asusta e intenta bajar en eso también entras el pelo la venía siguiendo de afuera lo ve lo reconoce ella por instinto corre hacia su cuarto y se encuentra rondón y cruz María Marta reacciona lucha los sejean corre hacia el baño arreglen todo arreglen todo arreglen todo la serie la serie la serie muestra como asesino a Nicolás Pachelo y esto es lo que la justicia ayer dictaminó finalmente él entra hace la campana le avisa a los otros dos que eran gente de seguridad del canto entran con él y los tres le disparan y él es uno de los que le dispara a María Marta García Belsunce y la mata la asesina y la serie decimos lo vio venir porque nos parecía hoy de alguna manera el diario del lunes es más que apropiado mostrarlo porque la serie se juega por una teoría digamos no es que deja abierto a ver la mató el marido no la mató la serie dice la mató Pachelo y eso es lo que la justicia ahora finalmente decidió para hacer justicia tantos años después un año antes se había estrenado un documental donde estaban los testimonios y donde volvían vamos a ver a los García Belsunce después de muchos años cada uno contando la historia de una manera un poco más como si fuera un noticiero en este caso la ficción en la cual se ve lo que pasó y elige bueno la teoría de esas dos mujeres que durante tantos años acompañaron a Carrascosa que iban investigando que creían en la inocencia de Carrascosa y como decía Rodrigo también de entrada Molina Pico dice es este es este y va y va por ahí se encaprichó con la familia porque también la familia tuvo muchas contradicciones a la hora de encontrarse con el cuerpo de María Marta pensar que había sido con la ducha tapar todo como las familias de dinero y de nombre sacame la policía encima una frase fatal que los medios no se enteren toda una cuestión que entonces sentía Molina Pica que hoy nos enteramos que laburó muy mal que obviamente encubrió la familia un asesinato la serie muestra perfectamente como la familia lo boludea entre comillas con el perdón de término a Molina Pico cuando él trata de hacerse cargo y medio que lo desprecian lo desprecian a partir de ahí bueno él se la queda se la jura a esa familia y bueno lo manda preso Carrascosa o sea que Molina Pico cometió un grave error ayer escuchaba obviamente a los periodistas que siguieron este caso de Peapa y que son los que realmente saben del tema pero repito algo que escuchaba ayer que yo desconocía y es que el día del velorio el día que están velando a María Marta ahí presente también entendí que ahí presente también estaba Molina Pico y es el momento en que él sabe que en realidad había que hacer una autopsia exacto y la familia consideraba que bueno que no era el momento entonces él en el momento dijo bueno no importa digamos todo así y después vemos claro en realidad el grave error lo comete él porque eso nunca tendría que haber ocurrido nunca debería haber sido enterrado el cuerpo y la autopsia se debería haber hecho en ese momento y por qué la familia en ese momento también eligía mirar para otro lado o decía un poco Paula digamos de otra época porque la verdad que una mujer que estaba doblada sobre una bañera no era que se resbaló y se iba a bañar y se rompió la cabeza que tenía cinco balazos en la cabeza la verdad que era muy extraño todo pero bueno lo cierto es que durante muchos años y Carrascoza estuvo preso ¿cuántos? siete, ocho años sí, más ocho seguro aquí se resume en este tuit de esta cuenta Oirot alguien puero sí, como el detective de Agatha Christie esta cuenta que emula ese nombre dice terminó el misterio Pachelo mató a María Marta García Abel Sunze les cuento cómo se supo desde el inicio Pachelo sostuvo que estaba en paseo al corta con su madre comprando unos guantes sin embargo a las 19 horas momento en que según él estaba en capital su celular llamó desde el country a su madre es decir estaba en el lugar del crimen a las siete y media recibió un llamado ¿dónde estaba su teléfono? en Pilar nuevamente lo que refuta que estuviera en capital a esa hora además los videos lo muestran salir del carmel a las 18.59 cuando él dijo que había salido 17.30 es el único o continúa prueba 12 secuestro María Marta le temía a Pachelo él había secuestrado a su perro Tom lo cual también muestra la serie y le había pedido un rescate lo tenía en el lavadero de la casa Pachelo porque Pachelo se dedicaba a robarle a los vecinos María Marta estaba segura que fue él pero nunca tuvo la evidencia hasta que un veterinario contó que Pachelo le dejó un perro igual a Tom con una lastimadura en su parte izquierda un corte que Tom se había hecho días antes cuando María Marta cortaba el pas y sigo prueba 3 testigos ese día hubo un partido y 3 chicos salieron a recorrer el country estos 3 chicos vieron a Pachelo huir bajo la lluvia luego de ver a María Marta llegar a su casa en bicicleta los robos desde que Pachelo llegó al Carmel sufrían robos robos que pararon el día del crimen o casualidad nadie sabía que fue un crimen en ese momento esto se tapó solo quien lo cometió y no quería quedar más expuesto luego de este hecho dejó de robar o sea cuando no se sabía que había habido un crimen ya él deja de robar porque estaba obviamente sabiendo que la había matado Pachelo en 2005 estaba preso por robos ya era famoso por sus robos en barrios cerrados tenía un compañero de celda Marcelo Maradei luego de tejer una amistad Pachelo confesó que entró a robar a la casa María Marta llegó antes de lo esperado y la mató luego descartó el arma en una boca de tormenta en la ruta el problema es que Maradei falleció antes del juicio pero su relato ya lo sabían varios incluido el fiscal al fin María Marta puede descansar en paz y decíamos en la historia más allá que obviamente no somos un programa de policiales pero bueno la cuestión es como una ficción también se adelantó y se jugó por una teoría ayer hablé con la familia yo porque yo tenía relación directa con Bartoli quien era Bartoli junto a Carrascosa Bartoli Guillermo Bartoli que era el cuñado de María Marta murió murió en la cárcel cinco años de detención le dieron yo era muy amigo de Tomás Bartoli por eso le mando un saludo también que está viendo el programa ahora y él me dijo yo ya sabía que era este señor Pachelo y cómo se dio cuenta él cuando en el año 2008 2009 se lo encuentra en la puerta de una discoteca a Pachelo y Pachelo hace con la mano forma de empuñadura como si estuviera por ejecutar un disparo cerca de la cara de Tomás Bartoli y le dice textualmente porque me lo dijo a mí y lo puedo decir ahora yo así maté a tu tía se lo dijo por supuesto él era muy joven estaba asustado pero la familia no la escuchaban a la familia chicos la familia sabía que era Pachelo y nadie escuchaba a la familia había una cuestión también hay que decir que los medios estaban ensañados con la familia era más morbo pensé en la serie te lo van mostrando que todos los días tenía que salir una nota publicada sobre este tema hubiera o no hubiera noticias todos los días eran los García Bensulce y las teorías estaba Mauro Vial en ese momento en mediodía con Mauro y todos los días se hablaba de este mismo tema y recordemos que Horacio García Bensulce el periodista también quedó fuera de los medios terminó manejando un remis después en zona norte porque toda la familia era un caso muy mediático que tenía una repercusión donde los malos de la película ideales eran el esposo y la familia porque era una familia que tenía sus cuitas y que además había tapado el crimen por miedo por vergüenza gente rica pero le sirvieron le sirvieron en bandeja a Pachelo para poder hacerse el que no se lo veía como el elegir el certificado de función chicos se hace un certificado de función que ese fue el punto de quiebre Bartoli Guillermo lo firma rápido porque ellos lo que pensaban es uy se cayó en la bañera ni pensaban que había sido un asesinato y se querían sacar rápido de esa escena de encima porque había también lo muestra la serie eso y evidentemente eso da a interpretar que en realidad querían tapar un crimen convengamos que te da a dudar convengamos que te da a dudar porque quieren te le dan un coso de difusión a una persona que tiene 5 disparos por eso la serie muestra todo eso los errores de la familia todos los errores de la familia pero después se juega en el último capítulo por eso decimos la vio venir en el último capítulo como mataron a María Marta le dispara a Pachelo porque yo nunca supe que relación tenía Pachelo con María Marta eran vecinos se conocían porque simplemente eran vecinos y él quería acceder a la caja fuerte de Amigas del Pilar que era la fundación que ella presidió si alguna vez habían tenido alguna relación con un perro no 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 pregunto estoy preguntando porque no recuerdo bien la historia era un ratero además iba a varios pero si la muerte del perro chicos la muerte del perro cuando muere el perro de María Marta muchos sospechaban que había sido Pachelo que él lo mató y ahí comienza esa historia de amor y odio entre los vecinos y alguna vez se la tengo jurada por eso él le secuestra el perro él le secuestra el perro para pedirle rescate y después ya ella le tenía miedo a Pachelo cuando Pachelo entra estaban viendo el partido en la casa de la familia en Boca River entonces él entra a robarle esa caja fuerte donde había cheques y tan efectivo y ella se va antes ella viene antes porque no por la lluvia no terminó su partido de tenis pasa a saludar al marido que lo muestra la serie va a la casa y ahí se los encuentra entonces la matan porque ya le conocía a la cara ahora un caso que hoy se explica tan fácilmente han pasado 21 años por eso hablamos del asunto de Poli Armentano chicos que se cerró el caso y nunca se supo que lo asesinó y hoy también hablábamos del tema del crimen de la Clota Lancel ahora nos vamos a meter en el escalón 5 con los resabios de los 90 que trajo la serie de Cópola con el asesinato de la Clota Lancel los mosquitos están por todas partes de verdad chicos de verdad y pueden transmitir dengue para evitar que se formen criaderos lava y cepilla todos los recipientes que acumulan agua como platos macetas baldes floreros además pira agua hirviendo en desagües rejillas y coloca mosquiteros más información en buenosairis.gov.ar barra dengue otro agradecimiento Fabi el maitén empanadas el maitén artesanales riquísimas al horno fritas la mejor opción para este fin de semana XXL el maitén empanadas artesanales para cuando no puedes dormir te recomiendo Melatol Plus Melatol Plus contiene extractos de origen natural para que puedas descansar por las noches Melatol Plus lo natural es dormir bien mira te presentamos a los cabeceadores para los cabeceadores es más común dormir de a pedacitos que naturalmente bien cabeceadores pueden contar con Melatol Plus que te ayuda a dormir bien de noche para el bienestar de tus días Melatol Plus lo natural es dormir bien esos crímenes terribles de la época también reflejan el escalón número 5 para arrancar escandalones después nos diremos ya a otros tonos pero viva los 90 el caso Clota Lanceta viva los 90 lo hemos puesto digamos como leitmotiv de todo esto que apareció a partir de la serie de Coppola que revive un montón de historias de esa época en realidad el crimen de la Clota Lanceta relacionista a público muy conocido en el ambiente muy querido desde 2001 digamos que son resabios de esa década para muchos infame vamos a ver aquí primero quien era Clota Lanceta este relacionista público amigo de Poli Armentano también asesinado en los años 90 y de Menem Junior vamos a verlo por favor a los 38 años Claudio Lanceta o simplemente la Clota como le decían era uno de los relacionistas públicos más famoso el indiscutido dueño de la movida porteña y de las temporadas en Punta del Este la Clota se definía como un fabricante de tendencias muy conocido por su trabajo había sido amigo del Rey de la Noche Poli Armentano asesinado en 1994 y de Carlos Menenijo muerto trágicamente en 1995 versátil como pocos se autodenominaba cantante actor músico y dramaturgo en ese sentido el 2001 era su año más exitoso había lanzado su videoclip La Modelo en el que participaron muchas de sus amigas top conducía con Daniela Cardone Viva la Fiesta Los Sábados por América y presentaba videos musicales en el canal Match Music más allá de las críticas no le tenía miedo al ridículo porque no se consideraba un improvisado sino un profesional hay un perfil que hacía Crónica TV de quien era la clota de Lanceta como para resumir un poco su historial y se referían a este clip La Modelo que había hecho con tantas amigas a ver mirala un poquito más entretenimiento ¡Otien! 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 La Pasarela no se va a negar pasea por la noche mientras bebe champagne conoce a todo el mundo donde quiera que va rodeada de lujos ella siempre está los hombres pagarían por tenerla ya Bueno, pagarían por tenerla ya la canción, ¿no? Y bueno ahí aparecía nos reconocíamos a Dolores Moreno a Isabel Macedo ¿no? Sí, divina varias modelos y amigos Bueno, era un chico muy querido y muy cuidado por sus amigas digamos en el medio Muy expuesto también, ¿eh? Muy expuesto y eso le jugaba Bueno, esa exposición es parte de esa década del 90 que refleja también la serie de Coppola y que trajo tragedias como la asesinato de Poli Armentano la muerte de Carlos Menem Jr. y luego la de la propia Clota Lanceta en el año 2001 que empezó a resumir y a contar y a reconstruir Rolando Borbano en un informe que justamente habla de esa noche una noche dedicada al placer que obviamente terminó en una tragedia con su asesinato Antes, algunas fotos de Clota Lanceta con el mundo del set set la celebrity Decía recién Paula era muy querido ¿viste cómo son los famosos? Era muy querido porque Lanceta era la llave a la noche porteña era la llave a la noche porteña era el tipo que te dejaba entrar o no entrar en los boliches manejaba toda esa influencia y bueno quienes estábamos en ese momento digamos entre los 20 y los 30 digamos era un tipo que era la llave era absoluta si la Clota te dejaba entrar en un boliche habías llegado a algún lado más que querido era usado también por los famosos él usaba también él también usaba esos poderes bueno ahí estaba ¿quién estaba? la Schiffer ¿no? la Naomi Campbell claro ah era Valeria Massa yo pensé que era la Schiffer Valeria Icnaomo a mí claro sí la época de Campermodelos también claro bueno ahora sí el informe de Barbano que resumía esa noche fatal esa noche fatídica cámara del crimen en TN reconstruía su muerte cuando fue con gente a su departamento a pasarla bien y terminó muerto en la noche del 29 de octubre de 2001 el relacionista público Claudio La Clota Lanceta muy conocido en el mundo de la noche de la moda y de la farándula fue a cenar un restaurante de las canitas con su amigo Gustavo Guga Pereira y con dos amigos a los que acababan de conocer la noche se hizo larga y decidieron continuar la velada acá en este edificio ubicado a metros del botánico la idea era pasar una velada de mucho placer pero todo iba a terminar en un crimen brutal cerca de las 4 de la madrugada uno de los invitados de La Clota le dijo que tenía que salir aquí a la calle porque se había olvidado el celular en su auto era una mentira en realidad venía a buscar a dos cómplices que lo esperaban aquí en esta vereda volvieron a ingresar los tres juntos y allí fue cuando empezó un asalto a La Clota lo ataron lo pusieron en una silla lo amordazaron y comenzaron a gatillarle un arma en la cabeza para que les dijera cuál era la clave de su tarjeta de débito el relacionista público no se la acordaba o no se las quiso dar lo cierto es que en un momento a los ladrones se les escapó un tiro fue mortal mirá la historia dos cómplices que esperan a la vereda lo atan lo amordazan le piden la clave del cajero automático seguramente para sacar plata él no la sabía no se acordaba y de repente de tanto gatillarle le pega un tiro se hablaba que él iba con un amigo al que conocía y que esta otra persona la había conocido en ese día se habla también de un servicio pago y que este vino con un amigo iban los cuatro al departamento y después aparece a nosotros pero le diera a robarle y no matarlo tal vez no, no obviamente seguramente no pero bueno ahí estamos viendo lo que fueron las exequias de la clota de la anseta y bueno vemos a muchas caras que en finales de los 90 principios de los 2000 eran habitués de los programas de televisión y de todos lados formaban parte de la movida bueno Barbano resume y concluye esta reconstrucción contando el después que pasa con esta gente que lo mató que lo asaltó primero y que lo mató a clota de la anseta mirá los ladrones sorprendidos por lo que había pasado no atinaron prácticamente a robar nada le sacaron las zapatillas a Buga el amigo de la clota y escaparon sin el botín que buscaban en el apuro por escapar los ladrones olvidaron aquí un celular y una campera para la policía fue fácil identificarlos y ubicarlos los detuvieron dos días después cuando intentaban escapar hacia la costa entre ellos había un ex arquero del club tigre que se había convertido en taxi boy finalmente entonces son detenidos y que pasa con el edificio edificio en el que dicen con el tiempo se comenta entre los vecinos que el fantasma de la clota se pasea por ahí mirá el departamento de 128 metros cuadrados de la clota lanceta el quinto A de este edificio estuvo desocupado varios años hasta que su mamá se lo vendió a la familia que hoy lo ocupa los vecinos decidieron poner desde entonces dos potentes cámaras de seguridad en la entrada pero dicen que no es lo único que ha cambiado algunos aseguran que hay una figura fantasmagórica que recorre los pasillos y los espacios comunes del edificio juran que es el fantasma de la clota lanceta para darle un tono más lúgubre no más tenebroso a todo esto bueno puede ser porque quizás no descansa su alma más que se yo no sé igual lo bueno de este caso es que se pudo resolver porque venimos transitando casos que no se han podido resolver en los 90 que era el amigo que sabe a diferencia de salvando las distancias con el caso de Poli Armentano que no se resolvió que no se resolvió este sí se resolvió y el de Carlitos en otra época bueno pero ahí tenemos la historia de si fue un accidente fue un atentado es mucho más intrincado por la cuestión política que lo rodea bueno todos casos de los 90 que la serie de Coppola no todos los trajo a la serie el de Poli sí este no pero han disparado volver al arcón de los recuerdos me voy al escalón número 4 se llama Scandaprop Internacional como nos gusta ver casas de famosos en la Gran Siete escúchame lo siguiente porque la que ahora es broker es Claudia Albertario la que ahora es broker es Claudia Albertario el Albertario divina hermosa ella ahora es ¿qué se sabe del romance que contamos acá? ¿cómo pasó Paulita? sigue en pie el fantinio y el ex de Claudia Albertario ella es reality reality broker real estate real estate no pasa que el negro habla como el culo después te iba a decir porque ayer me dijiste una cosa que era exactamente al revés pero y hoy lo de Claudia allí porque me dijo que era la verdadera y la masa por eso pasa y después te voy a decir que me dijiste ayer que no y la verdadera está tentando contra usted no nos hace daño es que es así yo trabajé con productores que te decía que te decía cosas sorbidas cosas sorbidas pero viste yo digo Claudia bueno real estate vamos a ver ahora ella está mostrando departamentos y los recorre que hace todo te mostré acción que viste penthouse audio allá todo el link ¿cuánto saldrá un piso 27 un palo 800 dólares ah bueno en inglés lo sabrá que angosta la un palo 800 mil dólares que lindo un palo verde y dos palos verdes comprémoslo y ella te lleva a ver y lina le mostra a todo uy como estoy dice mirá la ventana esa ventana lo ha amoblado toca la guitarra viene con la guitarra y todo es cool papel higiénico también tiene chicos que linda vista lo va a linda ah y ahí ves la balconada del vídeo ay con lácteos mira lo que son mirá ese empapelado ahí en el fondo ay esa mesa de mármol ¿cuánto es la comisión? sí de un palo 800 mil por lo menos 7 mil no pero un 5% le puede llegar a quedar 4 o 5% le queda miren todos los envergados pero bueno no es fácil de vender tampoco no es que lo muestren y lo ven no es en Miami Beach eso ella sigue recorriendo sigue recorriendo ahora ya aquí otro lugar audio 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 está impoluta 2.863 sport fit es la entrada es la casa ideal para remodelarla tiene estilo colonial vamos a ver el jardín que tiene súper espacioso acá se puede hacer una piscina divina también tiene juegos también tiene juegos como roja sería el balacón de la subpresidencial y así le gusta hacer televisión tener telepapá que hermoso que lindo como robó bala en este caso tiene del potro en Miami como es el elegante piso de Juan Manuel en Miami es vecino de Messi mirá vamos a conocer sigo todo divino frente al mar del potro no se anda con chiquitas mirá tiene una pequeña alberca esa debe ser de uso común y si creemos que si bueno divino lo del potro a ver vamos a ver Jimena Barón se mudó seguimos viendo casas de famosos Jimena Barón mostró como fue la mudanza de su nueva casa empieza otro capítulo de nuestra vida vamos a ver un tape en la habitación para Momo vamos a ver es como un tiragoma que tienen ahí como el de Tinelli como el de Tinelli se tira el chico se tira ella el caño para que todo divino para que el niño se divierta tenemos algunas fotos más no es cierto otros lugares de la casa que ella muestra a ver vamos a ver otro tape señores ¿a dónde se mudó? tírelo la construyó ella no 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 esta reciclada esta reciclada la reciclada la tele grande ahí está el novio ahí está el novio ahí pasó claro estaba con el marido de Mónica Gutiérrez resulta que tiene más sentido porque están esas mesitas de luz que están que linda casa che todo pinotea se van a concibir pinoteo bien ¿sabes esos pisos como se valora? esos ventanales chicos son alucinantes sí Pauli mucho al modo mucho al modo mucho más chimbre es más lindo el muchacho que la casa loquito a vos te gusta ese ¿eh? Rodri por favor lo que es que por favor te calmes tanto reme tanto reme tanto reme ¿esto qué es? ¿qué es esto? el baño es un insert es un insert de la edición es creativa bueno terminamos bueno terminamos con esto chica en la casa en la cama ¿no? ah él está en el baño ah él estaba en el inodoro con el marido de Márita Gutiérrez innecesario chico no hay que estar con la borrera cuide el hombre cuide el hombre cuide el hombre cuide el hombre un poquito más dale sacalo Lucía por favor querida un poquito más Lucía me sigue pidiendo cosas Lucía me pide más cosas bueno acá ella dice que se reencontró todo divino perfecto me voy a dejar el número 3 se llama 3 empanadas a ver este video Tini Tini llora otra diría diría Sabina Rojas desconfío de la gente que llora ella se corta el pelo y llora pero es artístico ah es más artístico y sé porque está a ver se lo corta no esto es un mensaje esto es una acción chicos tienen extensiones pero igual se cortó el pelo mechón de pelo se llama el nuevo lanzamiento por eso está parado un clip pero igual queda raro mechón de tu cabello salvatoria damos ella hace como un relanzamiento de su carrera no solo es un nuevo álbum en su vida sino un relanzamiento de carrera con una tini distinta donde ella va a hablar desde ella desde todo lo que le contó atravesar en este tiempo los momentos de tristeza de oscuridad que contó un poco también bueno ella se corta y que se apuren porque María Becerra la va a pasar por un tremendo toda por arriba y se explote un grano de acné porque corta cortense el pelo las orejas hagan cosas apúrense porque María Becerra chicos es un trato después lo quejamos de Florvinia no hagan esto en su casa chicas vayan a la peluquería con sus extensiones y aparte la peluquería también se pasa cada cosa las extensiones son más caras pero por qué lloran es artístico Vázquez calmate Matías no como por qué lloran te estoy diciendo que la tipa va a contar va a contar cosas de su vida privada de su intimidad que desconocemos públicamente y que ella se va a animar por primera vez a contar que siga llorando que siga llorando ya lo di no bueno pero el nivel de indignación de Vázquez próxima panada Guido Zuller está en la ¿qué le pasó? en el streaming funciona muy bien con eso de que se prendió fuego lo vistieron de bombero en luz acción es un lip-sync ¿qué es lo que hace? es el uno está como si es una habitación está igual Guido qué chiquito es el matafuegos con eso una parada la carita está igual chicos no le pasa el tiempo Guido divino divino patria y familia está para sinvergüenza Guido y va cuando se hace largo vamos a lo próximo locuras de retular en el streaming también vos querés bombero somos nosotros nosotros bombero miércoles que viene tenemos que comprar las entradas para el miércoles miércoles 3 miércoles 3 de abril teatro Picadini dos hombres buenos teatro este miércoles fue Semana Santa son seis días bueno el séptimo Dios crea el mundo Dios crea el mundo entran ahora a Platea Net es re fácil la compras la pagas en 15 cuotas sin interés y la vas a pasar bien están re baratas vale la mitad que es lo que vale cualquier espectáculo de calle Corrientes pones arroba no arroba no en el buscador en la lupita dos hombres buenos ahí en el en la isalta y aparece y lo compras miércoles que viene 20.30 los esperamos miércoles 3 bueno locuras en el streaming de Betular ahora si dale que paso que van a hacer poco después la hojita la pierna me de que está hinchada está hinchado hay radioteatro claro que hacen Tortenese y Bernache toda la vida del paciente de enfermera lo han hecho toda la vida ay la puta que te parió me lo pudo de mierda te dije que me iba a doner me lo lió te lo dije yo me voy me voy le voy a hacer una denuncia más tarde ¿dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? salieron en la casa y Betular mirá lo que hace Betular mirá lo que hace Betular porque esto está enfocado a Betular ah Betular es el protagonista no Betular es como que rompe todos los parámetros mirá se sube al auto no Betular las malas compañías ahora me doy cuenta porque nunca me dieron gracia de hacer todo un tortonese y verlo así me acabo de dar cuenta después de 30 años porque jamás me sacaba una sonrisa y acá también pelea con este con esto sí ahí está ahí está si el camino Betular y Betular va con ellos va para el camino ¿quién es el arte? muy pecado Betular es Dolorencia está bien bueno también se fue largo también se fue largo no puede volver no puede volver escuchar la última empanada Nicole viste que Héctor Maugel el director de Caras en Caras TV hace estos reportajes divinos intimistas hicieron con Mirta muy lindo que hizo que le dijo que se operaba la carita le hizo muy chiquita y acá con Nicole le habla del tema de la hija que se fue a vivir con el padre bueno que el ejemplo mayor se haya ido a vivir con el papá de alguna manera eso también te movilizó o no sí obvio pero bueno es un laburo de hormiga que yo ya lo venía viendo y sintiendo hace muchos años dice que los hijos no son de uno digamos que son de la vida y también la decisión de ni hablar y esto que hablábamos también en ese momento de la adolescencia que es una etapa complicada y bueno lamentablemente cuando alguien te engancha en ese en ese momento para distorsionarte es muy difícil también pero como siempre yo confío en que la vida y el universo que es lo que me viene pasando y es por ahí lo que el otro no tolera termina acomodando las cosas y sobre todo para bien cuando vos sabés que siempre ahora esté bien y desde el amor la vida te trae buenas cosas yo creo que está diciendo como que a la piba le llenaron la cabeza y que el otro no se va en camino tiene que escubero pero ella dice si hubo trabajo de hormiga en la adolescencia que es un momento vulnerable cuando alguien te llena la cabeza de alguna manera te convence de cualquier cosa bueno y que lindo está Maulleri con esa cola de caballo hermoso aparte va a sacarle muchos títulos va a sacarle muchos títulos y esa parte lo quieren todas las divas lo quieren Mirta lo cagó a pedo Mirta dijo que antes no la quería estaba celosa de Susana Mirta le dijo Mirta es la madrina siempre es celosa aquí Maulleri después nos van a hacer una nota más en cara bueno la última vez que me hicieron me tuvieron todo para estar sacando fotos me pusieron dos fotos lo queremos a Maulleri escala número dos aquí virales de Pascuas porque nos viene esa semana y empieza los virales oh, oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh no o de verdad X- te caíste de verdad ¡me estás poniendo! chegando te caíste de verdad ¡Vamos, boludo! ¡Ay, abuelo, abuelo! ¡Vamos, abuelo! ¡Alejalo, alejalo! ¡Se cayó su pelota! ¡Se cayó más! ¡Se dobló su pelo! ¡Ay, tiene doblado el pie! ¡Ah! Estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¡Para, para, para! ¿Lo tenés doblando el pie? No, estoy bien, estoy bien. ¡Ah, me caí! ¡Pucha! ¡No me sacudas así! ¡No, broma! ¡No me sacudas así! ¡No, broma! ¡No me sacudas así! ¡No me sacudas así! ¡No me sacudas así! ¡No me sacudas así! y 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